Corro prisa sin camisa porque la dejé atrás, bicicleta cuesta arriba, fuera la cadena, pata hacia la cima, con reloj en contra, corredor que no escatima el guerrear, atmósfera enemiga, lluvia granizo, fuerte temporal, no hay problema, improvisa, no me rindo jamás, si me pisan rompo risas, no me irás llorar, si pierdo un brazo, doblaré la fuerza del otro, de caer los dos la rodilla ejercerían de codos, a falta de una pierna patacoja llegaré, sin dos ni reprimendas, rodando mazaré, emudecido, falto de boca, con los ojos me presaré, ciego sin ver nada, como perro toleré, la nariz extirpada no ensombrecería mi ser, es mi esencia lo que perdura, si es que mi cuerpo de perecer, mi fe está por encima de dioses y moda pasajera, destrozado ya la cima, te echo una mano, a ver si te entera, fuerte entre la adversidad, aprieta tus venas, sigue sin quejas, adrenalina que predomina, fortificando en nuestro sistema, porque mi piel hay que perseverar, no puedo, ya no existe, puedes disfrutarte, incluso sentirte triste, pero ante todo, supera tus líneas, Hola soy Insigne, soy integrante de Grupo Sabotaje Cero y a la pregunta de por qué debería ser elegido para la final, pues creo que soy una persona muy polivalente, siempre doy el 100% de mi y puedo adaptarme a todo, mi objetivo, pues enriquecerme como rapper, ganar experiencia y pasar un rato allí de puta madre, y nada más, si me cogéis, pues tendréis el espectáculo asegurado.